¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Reto por una turista! El reto número 4 consistía en retar a las leyendas de Cortuloa a un picadito 5 contra 5 en el Coliseo Benicio Echeverria. Como líder de esta actividad, el reto número 4... ¡Goooo! ¡Vamos! Para mí fue muy gratificante. ¿Y cómo empezó todo? Les voy a contar desde el inicio. Nos reunimos con las directivas de Cortuloa para predirles el uso del nombre de la institución para este partido. Y la respuesta fue muy positiva, pues ya conocían de qué era reto por una sonrisa. Esta iniciativa que sin duda se ha metido en el corazón de los turbeños. Y allí nos encontramos uno a uno de estas leyendas. Javier Arizala, quien jugó muchísimos partidos con la Selección Colombia, jugó en el fútbol argentino, jugó en Nacional, representó a la Selección Colombiana en la Copa América y llegó allí, al Coliseo Benicio Echeverry, para ponerse nuevamente en los cortos por los niños de Tuluá. Carlos Rodas, que con más de 200 goles como profesional, es una de las leyendas emblemáticas de Cortuloa, fue una actividad muy bonita. También se sumó a ella Hilario Cuenú, el ex central independiente Santa Fe Atlético Nacional América de Cali, y leyenda de Cortuloa, pues, porque aquí en la cantera Coración nació Hilario Cuenú. Y nosotros, un grupo de jóvenes soñadores, que nos pusimos nuestra camiseta, la de reto por una sonrisa, para jugar en la cancha y para cumplir estas ilusiones, estos sueños de los niños. Como líder de esta actividad, fue demasiado gratificante el saber que a través de este medio, que fue el fútbol, logramos recolectar algunos regalos para los niños y poder contribuir con esta meta de 2.000 regalos. Son 2.000 sonrisas las que vamos a llevar, 2.000 ilusiones y 2.000 sueños las que estamos cumpliendo en reto por una sonrisa. Gran partido, finalmente, como era esperarse y como era lógico, nos derrotaron por un marcador de 13 a 12. Fue un partido bien interesante. Allí pudimos jugar todos los de reto por una sonrisa, las niñas como siempre apoyándonos. Me siento una gran alegría, ¿no?, poder contribuir de alguna manera con un evento recreativo, aportar en algo a esta linda causa, a este lindo proyecto que tienen a cabo todos los muchachos de reto por una sonrisa. Feliz de poder hacer lo que nos gusta, disfrutar con la pelota y más si es por una buena causa, por una obra social. Estamos a disposición todos los exjugadores, los que hacemos parte de Cortuloa para contribuir de alguna manera. Gracias por la invitación, fue un verdadero privilegio poder hacer parte de esta linda causa. Para nosotros, como integrantes de Cortuloa, es una alegría inmensa poder participar y contribuir en darle una sonrisa a los niños más vulnerables de nuestra región. Un saludo especial para todos y apoyemos el reto por una sonrisa. Un saludo para todos los participantes, por todas las personas que han colaborado hacia el reto por una sonrisa. Gracias por dar sus regalos y gracias por sus obsequios. Recuerden que Cortuloa va ganando el partido. El balón que la tiene el equipo corazón del Valle. ¡Buen abrazo! ¡Buen abrazo! Solo queremos darle las gracias a toda la gente de Cortuloa, a nuestros jugadores, a Carlos Castrillón, al profesor Morales, también el profesor Sandoval que también jugó en Cortuloá y es otra de las leyendas a la que le mandamos un fuerte abrazo y este, este fue el reto número 4 de Reto por una Sonrisa, gracias a todos por estar muy pendientes de este reto soy Camilo González Taponcho y fue un honor compartir con todas las personas que están pendientes de nuestras redes sociales el reto número 4 seguimos llevando sonrisa porque somos ¡Leto por una Sonrisa! ¡Leto por una Sonrisa!